El Papa Francisco se reunió con los obispos de Madagascar en la Catedral de Andoalo. En su discurso les pidió que sean cercanos a las preocupaciones de todos los ciudadanos de su país, independientemente de cuál sea su religión. Con un ejemplo muy explicativo, el Papa, además, les dijo que ser pastor tiene mucho que ver con el fútbol. El pastor es como el portiere del equipo de calcio. También les dio un consejo, que sean cercanos a Dios, al pueblo y especialmente a sus sacerdotes, el prójimo más prójimo del obispo, les dijo. Por último, el Papa les pidió que seleccionen muy cuidadosamente a los candidatos al sacerdocio. En algunos países de Europa es lamentable, ¿no? Si es la falta de vocación, empiezan el Vescovo a prenderlo de aquí, de ahí, de ahí, sin ver la vida como era. Y prenden los cazos de otros seminarios, los cazos de la vida religiosa, que fueron cazos por los morales o por otras deficiencias. Después Francisco saludó a todos los obispos de Madagascar y se hicieron esta foto de familia. Y antes de marcharse de la catedral, el Papa rezó unos instantes ante la tumba de Victoire, raso a Manaribo, beatificada por Juan Pablo II hace 30 años durante su visita al país y primera beata malgacha. ¡Gracias!